Estaba jugando, estoy jugando las misiones rápidas y mira lo que me acaba de aparecer O sea, no me ataca casi ni uno O sea, soy yo cerdos Cerdos asesinos, voy a titular el vídeo, horda de cerdos Mira, no, no, más no Hay quien me mata, no es que yo Ah, sí, me queda una bala, toma Cerdos asesinos se va a llamar el vídeo